¡Hola amigos de TCK Tech! ¿Cómo están? Por fin ya se terminaron todos esos rumores y también especulaciones que habían acerca del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus Y ya hace algunos minutos fue lanzado de forma oficial el teléfono Así que vamos a conocer todas las características técnicas que hay acerca de estos Bueno amigos vamos a comenzar hablando acerca del diseño de estos dos dispositivos Y en la verdad no podemos encontrar variantes muy notables En cuanto a la pantalla del Samsung Galaxy S9 este cuenta con una de 5,8 pulgadas con tecnología Super AMOLED Y con una relación de aspecto 18,5 con 9 Y ya en cuanto al Samsung Galaxy S9 Plus este cuenta con una pantalla de 6,2 pulgadas con tecnología también Super AMOLED Y con una relación de aspecto 18,5 con 9 Ya hablando acerca de los internos de estos dos teléfonos El Samsung Galaxy S9 y S9 Plus cuentan con el procesador Exynos 9810 Y al parecer han eliminado por completo al Snapdragon El Samsung Galaxy S9 cuenta con 4 GB de memoria RAM Y el S9 Plus cuenta con 6 Ya en cuanto a la capacidad de almacenamiento ambos vienen en versiones D64, 128 y 256 En cuanto a la versión de software ambos vienen con Android 8.0 Oreo Y ya hablando acerca de mi parte favorita El Samsung Galaxy S9 viene con una cámara principal de 12 megapíxeles Y en cuanto al Samsung Galaxy S9 Plus este viene con una doble cámara De 12 megapíxeles la cámara principal y la secundaria de 12 megapíxeles también Y algo que me gustó bastante es que en ambos teléfonos la apertura focal es variable Entre 1.5 y 2.4 Y un punto bastante positivo es que ambos graban a 960 fotogramas por segundo O sea super slow motion Y me he dado cuenta en varios videos que es algo espectacular Ya hablando acerca de la cámara frontal de ambos es de 8 megapíxeles Con una apertura de 1.7 Y como habíamos hablado en videos de rumores Samsung si llegó a cambiar la posición del lector de huellas Y lo ha puesto en posición vertical Para que así sea más fácil poder utilizar este lector Ya en cuanto a la batería de ambos teléfonos El Samsung Galaxy S9 viene con una batería de 3000 miliamperios Y en el caso del S9 Plus es de 3500 miliamperios También ambos teléfonos cuentan con su respectiva certificación IP68 También cuenta con un sistema mejorado de sonido de la mano de AKG Y también algo que Samsung ha presentado por primera vez Es su propio sistema de emojis La cual llaman AR emojis En donde podemos escanear nuestro rostro Y el software automáticamente va a crear un emoji de nosotros mismos Algo muy parecido a los animojis Bueno amigos ya para ir finalizando con este video El precio de ambos teléfonos viene rondando Entre los 850 euros para el Samsung Galaxy S9 Y en el caso del S9 Plus viene rondando entre los 950 euros ¿Creen ustedes que vale la pena comprar este teléfono? Comentenlo ustedes aquí debajo Y bueno amigos eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Y también quiero que comenten aquí debajo Que opinan ustedes acerca del Samsung Galaxy S9 y S9 Plus Y hasta la próxima entrega de TSK Tech ¡Suscríbete al canal!